Y quieres un chico que tenga ambición, quieres el paquete completo, pero no es fácil encontrar lo que buscas. Cuando vi las fotos de Simon, tenía el tipo de apariencia que me gusta. He visto varios documentales en mi vida, pero ninguno me atrapó tanto como este documental, pues sin duda está por encima de algunas películas, pero con una clara diferencia, la historia que estás viendo aquí no es una historia inventada, es una historia real. Pero para nadie es un secreto que hoy en día han prevalecido muchos ideales a favor de la mujer, tanto que a lo mejor hoy en día tiene un estatus de guerrera, independiente, dueña de su vida, de su cuerpo, etc, etc, etc. Y quizás muchos de nosotros conoceremos a mujeres así. Con lo cual me hizo pensar, ¿cómo es posible que en la sociedad en que vivimos un hombre pudiera salirse con la suya de esta manera? ¿Será que esta revolución que estamos viviendo en vez de fortalecer a la mujer la está haciendo más débil? Así que si quieres conocer las respuestas a estas preguntas, es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantal. Así que hola, yo soy Carlos, el día a día hablaremos sobre el estafador de Tinder. En el video anterior de esta serie hablé sobre la película de Batman con el lector de Crepúsculo, donde te explico a detalle por qué a mi parecer esta película es mala. Así que si te interesa, te voy a dejar el link por aquí arriba, ya sabes para que la veas después que termines este video. También recuerda que si te gusta este video, no te vayas sin dejarme tu pulgar arriba, ya que es la única manera que tengo de llegar a más gente. Y también si te gusta este tipo de contenidos, puedes suscribirte y activar la campanita. De esta manera me ayudas a crecer el canal. Ahora, no sin antes decirte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoilers y más dilación. Bueno, vamos a la acción. Me dije, vaya. Es exactamente igual que en sus fotos. Tiene magnetismo. Hay algo en este tío que es especial. Tinder. Esa aplicación que ya sea por bien o por mal todos conocemos, ya sea porque la usamos en algún momento o hemos oído hablar de ella. Lo cierto es que es la aplicación más famosa para conocer gente y buscar pareja, pero como todo en esta vida tiene su lado oculto, pues esta aplicación está diseñada para ofrecerle a los demás lo que tú quieres que ellos vean de ti, no necesariamente lo que realmente eres. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la sociedad actual? ¿Qué tiene que ver esto con las mujeres? Pues para poder explicarlo, hablemos de este documental, el cual nos relata la historia de tres mujeres que fueron estafadas por el mismo hombre, aunque después se dieron cuenta de que este hombre no solo las estafó a ellas, sino a muchas más, y es allí donde yo me pregunto, ¿de qué tipo de estafa estamos hablando? ¿Les vendió algo? ¿Les ofreció algún servicio? ¡No! Estas mujeres dieron su dinero de forma voluntaria, pues no estamos hablando de una estafa ligada a algún producto, sino de un juego mental psicológico, un modus operandi que este hombre utilizó por años con mujeres de varios países, mujeres con distinta crianza, pero sin saberlo tenían en su mente el mismo modelo, el modelo que ellas consideraban el hombre perfecto, o como lo ha inculcado en la sociedad actual, el hombre que debería representarlas. Pues cuando ves la historia de estas mujeres te das cuenta de algo, no son precisamente lo que uno consideraría mujeres débiles o vulnerables, más bien todo lo contrario, mujeres independientes, con un control total de su vida, mujeres que en teoría saben lo que quieren, sin ningún tipo de trauma psicológico y socialmente muy aceptadas, pero a pesar de todo esto, a pesar también de ser muy atractivas, y les ha dificultado conseguir a la persona ideal para compartir su vida. Ahora te pregunto yo, ¿cuántos casos conoces así? Yo en lo particular conozco varios casos, mujeres independientes económicamente, algunas con hijos hermosas y luchadoras, pero por alguna extraña razón están solas, y la mayoría, aunque desean encontrar a esa persona ideal para su vida, al mismo tiempo tienen el peor concepto sobre los hombres, y es ahí donde entra Simon Levi. Este hombre no descubrió el agua tibia, él sabía lo que todos sabemos, lo que sabemos que hoy en día puede impresionar a una mujer, un hombre seguro de sí mismo, apuesto y con dinero, que tenga buenos sentimientos, que se preocupe por ella y sea divertido, y sobre todo que esté pendiente de sus necesidades, todo el que tenga esta combinación, logrará sin problemas conseguir la atención de cualquier mujer, pues en teoría es el sueño de todas, y eso es lo que me impresionó al ver este documental, y es que todos internamente sabemos esto. Pero este sueño no se apega a la realidad, pues aunque un hombre pueda tener muchas cualidades, sigue siendo imperfecto, además que la mayoría nos encontramos en el promedio, y este promedio o no tiene dinero, o no es lo suficientemente atractivo, para el estándar de belleza masculino que espera una mujer, y en la mayoría de los casos ni lo uno ni lo otro, por lo cual aunque alguno de nosotros entre en una aplicación como Tinder, será fácilmente descartado por la mayoría de mujeres, pues ellas no lo hacen con ningún tipo de malicia, solo están buscando lo que ellas consideran el hombre ideal para ellas. Soy una mujer muy independiente, siempre lo he sido, lo soy desde los 16 años, así que no necesito un hombre que me cuide, pero agradecería tener un hombre con quien compartir mi vida. Esta aplicación está claramente diseñada para las mujeres, pues a diferencia de los hombres, las mujeres en promedio si tienen todo lo que un hombre le puede impresionar, y eso es la belleza física, a una mujer de 10 hombres que vea, lo más probable es que solo uno considera atractivo, en cambio en el hombre es al revés, de 10 mujeres que vea, 9 le parecerán atractiva, eso le ha dado todo el poder a la mujer para poder elegir, sobre todo a aquellas que se sientan lo suficientemente seguras de sí mismas, para poder ligar con cualquier hombre que les atraiga, sin darse cuenta realmente el peligro emocional al cual se expone. En el caso de Simon Levi eso fue lo que mostró en su perfil de Tinder, un hombre seguro de sí mismo, con una posición económica privilegiada, y al mismo tiempo se mostraba alegre y carismático, el gancho perfecto para atraer a una mujer dentro de la aplicación, luego de eso tenía que demostrar que lo que esa mujer había visto en su perfil era real, imitándola a salir, a cenar, siendo detallista e incluso viajar con ella, pasar un tiempo lo suficientemente cerca con ese estilo de vida, para que ella no solo se encariñara o enamorara de él, sino para que sintiera que no puede perder un hombre así, y lo más importante, que le quedara muy claro que le era lo suficientemente rico, esto en caso de conseguir con esa mujer solo una amistad, y allí es donde entra la estafa. Pues después de esto, solo tenía que mostrar que por una persecución hacia su persona, momentáneamente no podía utilizar su propio dinero y su identidad, por temor a ser rastreado, y como ya tenía el afecto y la confianza de estas mujeres, solo tenía que pedirles dinero, o en efectivo o por tarjeta de crédito, bajo la excusa de que al solucionarse el problema con sus enemigos, simplemente le giraría a su cuenta el dinero prestado. Como ya había demostrado lo rico que supuestamente era, ninguna se cuestionó si él tendría el dinero para pagarles luego, además que todo esto combinado a la estafa emocional que él les había aplicado. Porque sí, él solo jugó con ese hombre perfecto que la sociedad actual ha estado inculcándole a la mujer por mucho tiempo, en películas, novelas, movimientos progresistas y más, haciendo que ellas despertaran esa ilusión y se enamoraran de él, o le agarraran un inmenso cariño, de esta manera aseguraba que esa preocupación, combinado a la seguridad que les había mostrado, fuera suficiente para ellas, incluso para pedir préstamos bancarios y créditos de ser necesario con tal de ayudarlo. Y aunque estas mujeres en el documental, fueron capaces de lograr que Simon pagara por sus crímenes, y aunque quizás también supongo que por ese mismo documental, lograrían recuperar el dinero que les estafó, eso no quita el hecho de que muchas mujeres que Simon estafó nunca recuperaron su dinero, ni tampoco solucionan el problema principal, y es que tú, si eres mujer, actualmente también estás siendo estafada. Si, es posible que tu vida se trate de una estafa, y no me estoy refiriendo a una estafa monetaria, sino a la misma estafa emocional, te suena familiar la frase, todos los hombres son mujeriegos, todos son iguales y todos son cortados por la misma tijera, bueno, si has dicho alguna de esas expresiones, tú has sido estafada. Pues si volvemos nuevamente al inicio de este documental, todas ellas cuentan cómo conocieron a Simon, cómo todo comenzó con un mash en Tinder, pero ella había dicho que ella misma tenía más de mil mash en Tinder, en ningún momento se puso a pensar que así como este hombre hablaba con ella, también hablaba con otras mujeres, pues exactamente eso es lo que pasa con la sociedad actual, no porque realmente absolutamente todos los hombres sean mujeriegos, sino que la gran mayoría de mujeres buscan los mismos hombres, y eso es lo que te voy a explicar. Vestía con mucho estilo, me encantan los chicos en traje, y tenía varias así, y tenía un enlace a su Instagram, siempre mira su Insta. ¿Qué tipo de chico buscabas? Un chico ideal, uno inteligente y divertido, y muy impulsivo. Así que estaba deslizando, y apareció ese tío. Ese concepto del hombre perfecto no existe, todos los humanos tenemos un pie del cual cojear, tanto hombres como mujeres, pero eso no impide que algunos, no ser igual que Simon, puedan jugar con el sistema, explotarlo, con tal de conseguir lo que quieren, que en muchos casos no se trata de dinero, sino de simplemente cubrir con sus necesidades básicas, y puede que algunos ni siquiera lo hagan con malicia, pero como por estar dentro del stand, reciben tanta atención del público femenino, terminan dañando el corazón de esa que consideran menos atractivas. Pues puede que seas muy hermosa, pero si solo te buscó por tu físico, ella obtuvo lo que quiere, tu relación tambaleará en el momento que llegue otra chica, que él considere más bonita que tú. Pues al final esta sociedad, les inculca a las mujeres el mismo estándar de hombre perfecto, es fácil suponer que habrá muchas mujeres tratando de llamar la atención de los mismos hombres, mientras que lo que quizás sí puedan dar la felicidad que ellas buscan, son fácilmente descartados. El problema real radica en que muchas mujeres no se percatan de esto, y como siempre buscan el mismo tipo de hombre, van saltando y saltando entre uno peor que el otro, y definiendo que como todos los hombres con los que se han parejado no la han valorado, entonces todos los hombres deben ser iguales, sin darse cuenta de que a lo largo de su vida, dejó pasar más de una oportunidad de obtener esa estabilidad emocional que todas necesitan. ¿Has vuelto a usar Tinder? Sí. Todo el mundo me pregunta cómo, pero Tinder no tiene nada que ver con esto, hasta volví a usar Tinder inmediatamente. ¿Sigues buscando el amor? Sigo buscando el amor. ¿Sí? Siempre. Existen también otros casos donde la mujer se da cuenta de que el problema sí radica en el tipo de hombre que han estado buscando, pero para algunas ya es demasiado tarde, porque ese tipo de hombres que se dieron cuenta que era el que necesitaban, o ya tienen sus propias familias, o simplemente ya tienen un mal concepto sobre ellas, y en muchos casos no están dispuestos a cargar con las responsabilidades que muchas de ellas llevan consigo, pues algunas a pesar de ser muy hermosas y ver madurado mentalmente, por sus malas relaciones pasadas y por creer en ese falso amor, terminan solas y con hijos de esos hombres que no las valoraron. Es por eso que actualmente existen muchas mujeres que, a pesar de ser socialmente aceptadas, sentirse empoderadas, dueñas de su vida, de su cuerpo, y con un concepto que ellas consideran el adecuado para el hombre perfecto, terminan siendo estafadas por esta sociedad, sin darse cuenta de que son precisamente esos ideales los que las alejan de conseguir realmente la felicidad que buscan, pues el hombre que realmente tiene sus principios claros, se aleja de mujeres con este tipo de mentalidad. Pues aunque este documental es muy bueno, también deja a simple vista la triste realidad, y es que ninguna al final consiguió realmente lo que en un principio estaba buscando, aún continúan con la búsqueda, y en vez de ser mujeres fuertes, solo siguen siendo vulnerables a tipos como Simon. Por último, déjame darte un pequeño consejo, y esto puede aplicar tanto para hombres como para mujeres, no busques a alguien para que te represente, no busques a alguien solo para exhibirlo a tus amigos y amigas, no vivas una película, búscate a ti mismo, descubre quién eres y qué quieres, y estoy seguro que en el camino encontrarás a alguien que te complemente. Y bueno, esa ha sido mi opinión sobre la cruel realidad oculta detrás de este documental, pero como siempre, sigue siendo mi opinión, y aunque para mí es la verdad absoluta, no necesariamente tiene que ser la tuya, así que si opinas igual que yo, o piensas diferente, puedes expresarme lo que piensas en la caja de comentarios, pero recuerda, tienes que ser educado, y expresarte con propiedad. Recuerda también suscribirte a mi canal para más contenido como este, y después de eso, ver este videíto que te dejo por aquí, o este otro que te dejo por acá. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao. Ya, muchas bellezas.